¡Hola Géminis! Hoy es domingo 27 de mayo de 2018 y antes que nada, muchísimas felicidades si eres de los geminianos que cumplen años hoy. Ya sabes, como siempre, que en la caja de descripción de este vídeo, bajo este vídeo, tienes tu enlace especial para tu día de cumpleaños. Ahora vamos con la predicción general para todos los geminianos. Te van a llegar noticias con el regreso a tu vida de un amor ausente del cual hace tiempo que te encuentras alejado o alejada por motivos de trabajo o por una mala interpretación causada por algún chisme. Abre tus ojos a las señales que estás recibiendo a tu alrededor porque donde menos piensas te está esperando la pasión y el comienzo de un nuevo romance que es donde se encuentra la semilla de la vida en común. Aparta los pensamientos tristes y serás mucho más feliz. ¿Sabías que hay dinero en tu horóscopo? Sigue tus corazonadas y te maravillarás de todo aquello que vas a conseguir ahora. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y las compatibilidades para hoy. En la salud, si no te impacientas queriendo lograr en un día lo que normalmente toma más tiempo, verás cómo consigues tu peso ideal y al mismo tiempo mejoras tu imagen personal. En cuanto al trabajo, con el impulso que das a todo lo que hace la vida apoyándote en tu carisma personal, conquistarás el apoyo de tus compañeros muy habilidosos que contribuirán a, sobre todo, a que tengas más éxito en un proyecto laboral. Si estás rodeado o rodeada de personas un poco envidiosas o recelosas, tendrás que armarte de paciencia para no generar conflictos, obviamente que tú no quieres porque eres un signo muy pacifista. En cuanto al dinero, no te atemorices si se presenta algún gasto inesperado o debes soltar dinero de tu bolsillo. Tendrás para resolver las eventualidades y si lo miras con una óptica deportiva, no te molestará. Lo tomarás todo como parte de la vida. En cuanto al tema del amor, si es necesario pedir una disculpa, hazlo. El orgullo, en cuestiones sentimentales, no conduce absolutamente a ninguna parte. Pesa en una balanza lo que puedes ganar o perder con tu actitud y después decide. Deja hablar a tu corazón generoso y aplica tu extraordinaria intuición y te asombrarás de todo lo que sucede a tu alrededor. Eres un signo empático, tienes empatía. Si ya tienes pareja, simplemente con un gesto cariñoso verás como todo queda en normalidad. Si estás soltero o soltera, estás en una etapa de conocimiento y exploración dentro de tu realidad sentimental, así que aplícate y actívate emocionalmente. Lograrás grandes éxitos porque estás muy sociable ahora. Tu nivel energético de hoy es muy muy alto. La situación que tienes que aprovechar es el reencuentro con alguien muy significativo para ti. La situación negativa que tienes que evitar es dejarte influenciar por personas negativas. Cuidado también con las dudas y los temores imprecisos. En cuanto a las compatibilidades, este domingo te van a ir muy bien las cosas con los signos de agua y también con los de tierra, inclusive dos de fuego, Leo y Sagitario en especial. Así que genial. Tienes seis, siete, ocho signos con los que llevarte perfectamente bien. En cuanto a la situación negativa, evita las discusiones solamente con los nativos de Aries, que son de fuego, pero por eso hemos dicho que con los otros dos de fuego, genial. Sobre todo, son discusiones solamente. Si no entras en discusiones, pues no habrá incompatibilidad. En cuanto a lo general, estás en un tono muy auspicioso y encantador. Así que atraes a todo el mundo todas las miradas, aunque menor medida, en los signos de Scorpio y Piscis. Pero la verdad es que, como hemos comentado antes, estás en tu época más sociable y puedes llevarte bien con absolutamente todos los signos. Eso es algo inaudito, Géminis, pero tienes un encanto personal que gusta a muchísima gente. Poténcialo. Disfruta de tu día. ¡Hasta mañana!